Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad Pasa en camino a los vidas sin verlos jamás La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Mi mariachi La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Aplausos